Mi hermano quiere pelear contra Freezer ¡Ay, cabrón! Verán, estamos viendo a Dragon Ball Y ahora quiere vengarse de Freezer ¿Por qué quieres vengarte? Porque trió mi planeta ¿Tiro basura? Trión, ¿no? Está buscando la manera de cómo viajar a Namekosejin Me voy a Namekosejin ¿Estás bien, hermano? Hermano, estás bien, hermano, rematete Decidí retarlo a un duelo Para ver qué tan fuerte ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ay, cabrón! ¡Auch! Salió mal